Y por último, una de las personas que más se ha visto este verano por todos lados. Vos. Pancho, doctor, no me digas ya, vivo y yo estoy trabajando. No, pero yo no estoy en todos lados, nada que ver. Bueno, a Juan Ponce de León me lo encuentro en más lugares. Juan Ponce de León. Juan Ponce. Juan Ponce de León. Juan Ponce de León. Juan Ponce de León. Sin pudor lo dice, ¿viste? Está en todas partes, ¿qué querés? No es mi culpa. Hoy estaba en la plaza con mi sobrino José Ignacio y apareció, ¿entendés? Está en todos lados, de verdad. Tu, 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 tu. Chicos, seguridad, seguridad me lo sacan de acá, por favor. Quédate con la cosa, yo no conozco de antes de que me hice Juan Ponce de León. Cuando caminaba normal, no sabes. Son las palabras del señor Pancho. Juan, te quiero. ¡Ay, yo estoy laburando! Además podés decirme las palabras, este p*** verano, a la única persona que vi más fue vos, negra. Con mucho gusto, por supuesto. Está todo dicho.